Se repite el juicio del asesinato de la viuda del CAM de Maricarmen Martínez. Ahora el yerno Miguel López deberá de volverse a sentar en el banquillo de los acusados. El Supremo acaba de anular la sentencia del conocido como caso Sala. Era el principal sospechoso del asesinato de su suegra de haberle pegado dos tiros. Esto fue en el año 2016. Pues tres años después un jurado popular le concede la absolución. Le declara no culpable en una segunda ronda bastante polémica. Porque fue detrás de una primera ronda en la que el veredicto era completamente contrario. Le habían declarado culpable pero el juez lo anuló por defecto en la forma. Decía ahora el juicio se tendrá que volver a repetir por todos estos motivos. si Miguel López deberá de volver a enfrentarse a un juez en los tribunales.